Bienvenidos amigos y amigas mexicanos a este su canal benditas redes sociales Yo soy su amigo Carlos Herrera y les comparto la videoinformación del día Pues hoy si hasta los chayoteros Pues buscando como ahora si que hacerle campaña Y ver si levanta Xochitl Galvez Pues en todo lo que dicen la siguen embarrando ¿Por qué? Porque pues la señora que ahora le están echando toda la carne al asador Se estaba jugando su última carta Con los programas sociales Porque pues piensan que es ahora si que ahí por Con eso van a inventar Ahora si que iban a descubrir el fuego en la campaña Y como revertir si este pues el resultado No que es completamente adverso para el bloque opositor Pues ellos están con el tema de los programas sociales Pero pues recordemos que el bloque opositor es quien está en contra de los programas sociales Pues ya lo hemos mostrado en infinidad de veces Sí, pero lo más raro es que ahorita Aguilar Carmín ya en el sobresaltado Pues dice que hasta que 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 si Xochitl está rompiendo la ley Pues que el INE la demande ¿Sí? Vamos a escucharlo y lo comentamos De usar recursos públicos para favorecer la campaña Eso es lo que está sucediendo El INE que hace Lo que le sugiere Xochitl Gálvez Con un poco de maña es Haz unos comerciales como estos explicándole a la gente Que los programas son de todos Y hay una reacción del INE Ahí sí Con un juridicismo impecable Estás mal usando El logo del INE Pues mira, si está mal usando el logo del INE Imagínate lo que están mal usando No lo ves delicado No ves delicado lo que hizo Xochitl Yo sí lo veo muy delicado No, no, no Lo que veo delicado es lo que hace el gobierno No Pero lo que hizo Xochitl de poner Era una propaganda usando el logo del INE Naturalmente Naturalmente que la demanden Ahora Eso no está bien Ahora, lo que ella está diciendo Apenas está en el centro de lo que el INE Tendría que informarle a los mexicanos Porque como está en la discusión El centro de la campaña de Morena Es los programas sociales Más el resto de lana y la banda Es el centro Lo corrijo a Vilar Carmin El centro ahorita de la campaña De Xochitl Galvez Son los programas sociales Y tiene semanas que está Ahora sí que con eso No levantó Con lo de que iba a cambiar los senadores De todo el país Por este Que consumen Tiran menos litros de agua No creo Por los de 6 litros No le funcionó La mega cárcel Y además pues Ahí sí tenía cola Que le pisen Pues por el tema De la hermana secuestradora No le funcionó Pues la guerra sucia De ir A Europa De ir a Estados Unidos Y traer a la duquesa marquesa Que ella Habló Dijo que Que se votara Y llamó al voto Incitó al voto A favor de Xochitl Galvez Xochitl Galvez Es la que está Ahorita encima De los programas sociales ¿Cree que con eso Va a revertir Las elecciones? Sí Vamos Así escucha El centro Bueno Lo menos que puede hacer El INE es decir A ver A ver Nomás para fijar Nuestro criterio Estos programas sociales Ahí se van a quedar Mientras estén en la constitución ¿Cómo se llama el seguro De salud en Estados Unidos? Obamacare ¿Cómo? Obamacare Obamacare ¿Qué más partidizado? ¿Qué más partidizado? ¿Qué más? Perdón Los programas sociales Es el sello Uno de los sellos principales De este gobierno Insisto Eso no permite El uso De servidores públicos Insisto Eso no significa Que puedas coaccionar El voto A través de los programas sociales Pero asustar al votante Incluso con mentiras ¿Sabes lo que pasa Héctor? La semana pasada Discutíamos las campañas negativas Que es lo que en parte hace Yo entiendo Eso es distinto Eso es distinto A ver Yo entiendo Es muy distinto Es una campaña negativa Decir te voy a quitar dinero Si no lo das por mí A ver Son dos cosas muy distintas Es que no te la voy a quitarte Lo van a quitar ellos Lo que hay debajo Lo que hay debajo De esta solicitud De Xochitl Galvez Es que ella no está Pudiendo comunicar eso ¿Por qué? Esa es la pregunta Ya firmó con sangre Ya tiene anuncios Y no está pudiendo Comunicar eso Y entonces Traer al INE a esto A mí me parece Que Xochitl Galvez No ha declarado Una comunicación coherente Y que esto no le ayuda Yo lo que veo En todos los actos De Xochitl Galvez Es lo contrario De lo que están diciendo Ahora Ella tiene todo el derecho De plantearle al INE Oye yo creo Que aquí tú tienes Una obligación legal Que te está saltando Aquí está Ella tiene ese derecho Claro Naturalmente Pero no tiene derecho A ponerle al INE Lo menos que debería hacer Es discutirlo Discutirlo ¿Por qué? Pues ya lo dijeron ellos Claro y tendido Sí Xochitl Galvez Al final del día Lo que quiere es que el INE Le haga su trabajo A campaña por ella Y pues Ya lo dijeron Este Zuckerman Lo dijo Este Magaloni Y Pues el único Que está en contra Es Aguilar Es Aguilar Carmin Pero en realidad El usar los colores El rosa Bueno ya está salió Igual Marco Cortés Haciendo el desplegado Ya le da pena Utilizar el color azul Que es el representativo Del pan ¿Sí? Eso es todo A eso se resume Ya Xochitl no busca Por dónde Y que me ayuda Ya me este Ya se Se alejó de mi Alito Ya se alejó de mi Marquito Ya me dejó Sola Chuchito Pues ahora sí ¿Y quién? Y pues a ella no le fluyen Las ideas ¿Sí? Sí Y más cortazan Pues en lugar de De estarla apoyando Pues quién sabe Qué Qué hace ¿No? Eso es Todo eso Es a lo que se resume ¿Sí? Es evidente Que están malusando Los programas sociales Para inducir No coaccionar No sé si coaccionar Pero para inducir El voto de Morena Y si le quitas Esas pilastras De los programas sociales A los votantes seguros De López Obrador Las ventajas ¿Quién sabe dónde queden? A ver Héctor ¿No te parece Que lo que está haciendo Morena Entra dentro del límite De lo que ya hemos visto Y que han hecho otros? No, no Bueno Era mucho peor Era mucho peor El clientelismo Del Quilaco El presidente nunca Nunca Un presidente Que yo recuerde Llegó a los extremos A que este presidente llega Todos los días El clientelismo El presidente Del Ares Del Ras de Tierra Pero yo te voy a decir Es que eso es muy importante Lo que está diciendo Ana Laura Porque en el fondo Antes estos que gobernaban ¿Cómo se quejaban De la intervención Del gobierno Y de los programas sociales Que eran clientelistas A favor de Si lo podieron por ellos Y ahora Exacto De hecho Cuando se Eso sí está en la ley Cuando un programa social Se publicita Y cuando se condiciona Cuando se publicita En los medios Dicen Este programa Es un programa Para todos los mexicanos Lo que sanciona la ley Es que te condicionen el voto No te voy a dar Tu beca Porque hasta que votes Por Morena Eso es lo que está sancionado Ahora yo sí insisto Yo creo que el problema Es de la campaña de Xochitl Que no está pudiendo No, no, no Porque ella promete Ella promete continuar Con esto Ese es un problema Aparte Que tiene Xochitl Ok Yo lo que digo Es que el problema Que tenemos nosotros Como mexicanos Es una cancha Profunda e intencionadamente Dispareja Que empieza con el presidente Hablando por su candidata Y poniendo Todo el dinero que puede En su candidata Y es una cancha Dispareja Ilegalmente Lleva 40 amonestaciones El presidente del INE Sin que haya respondido Una sola Bueno Pero es imposible pararlo A Fox por una Por una Le dijeron que Podría haber intervenido A ver No lo viste hoy La mañana Bueno Pues como ya enredaron Aguilar Carmín Lo acorralaron Ya no son los programas sociales Ahora es que no hay cancha pareja Pues ahora sí que No pueden defenderlo Indefendible ¿Sí? Xochitl no más no levante Y pues ¿Quién le va a hacer su Su chamba? Es trabajo de ella ¿Sí? Es trabajo de ella Hacer los mitin Es trabajo de ella Hacer las propuestas ¿Sí? Ella quiere ganar Ahora sí que Las elecciones A base de que Alguien la apoye Alguien la ayude Imagínese una presidenta Así que no puede hacer Su trabajo Pero pues todo esto Se le va a acabar Ya en unos días Que sea el debate Ahí vamos a ver Sí miren Cómo se le va a acabar Está comprando Ganando tiempo Ahora sí que Agando un poco De oxígeno Con el tema De los programas sociales Pero el domingo Que sea el debate Se le acaba Así Y ahí Y a los chayoteros Igual Porque pues ahora Van a cambiar La narrativa Ahorita Pues ya es este El presidente Las mañaneras El apoyo De la doctora Sheman La 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 Bueno ya cambió A los programas sociales Bueno Y después del domingo 7 de abril Ustedes que piensan Que creen Que se pueden imaginar Que va a ser Ahora sí La excusa El pretexto De Xochitl Galvez De por qué no levanta Y por qué No más no En las encuestas Sigue muy abajo Porque pues eso es lo que Les está doliendo a ellos Que todavía Hoy presentaron las encuestas Por el financiero ¿Sí? ¿Dónde? Pues sigue a 17 puntos La diferencia Entre una y otra Ya prácticamente Es irremontal Les saben que Ni Ni haciendo fraude Ni con fraude Les alcanzaría ¿No? A lo mejor si fueran 5, 6, 7 puntos Pero pues como ya La brecha es De casi 20 puntos Pues saben que ellos Que ni Ahora sí que ni Ni Como dicen Ni prendiendo Sus veladoras ¿Sí? Como dijo este Ferris Ferris Pedro Ferris Dijo ni prendiendo Veladoras Ahora sí que Ni rezando Van a darle vuelta A este resultado Pues bueno amigos y amigas Este Esto ha sido La videoinformación del día Si les gustó No olviden Suscribirse Apoyarme con un like Compartir Para que llegue A más gente Nos vemos en una próxima Videoinformación Chao